Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos en la lección número 13, El Señor ha resucitado. La lectura para hoy, miércoles 25 de septiembre, La aparición a María y a otros. Lee Marcos 16, 9 al 20, ¿Qué agregan estos versículos al relato de la resurrección? Casi todo Marcos 16, 9 al 20, tiene paralelismo con otros pasajes del Nuevo Testamento. El encuentro de María Magdalena con Jesús en el sepulcro. Los dos hombres ven a Jesús en una zona rural. Los 11 reciben la comisión de predicar. Mateo 28, 16 al 20. Lucas 26, 24, 36 al 49. La primera persona en ver a Jesús resucitado es María Magdalena. Juan 20, 11 al 18. Otras mujeres también lo vieron. Mateo 28, 8 al 10. Es significativo que las primeras personas que ven a Jesús resucitado son mujeres, puesto que las mujeres no tenían un estatus elevado como testigos en el mundo antiguo. Si el relato acerca de la resurrección hubiera sido ficticio, habría sido mucho más probable que seleccionara a hombres como sus primeros testigos. Pero no fueron hombres, no los discípulos, sino una mujer. Ella ve, va entonces a dar la buena noticia a los discípulos. Pero no es de sorprenderse. Ellos no creen en su testimonio, muy probablemente porque les parecía fantasioso y además y desafortunadamente porque provenía de una mujer. Los defensores de la autenticidad del reporte de la resurrección de Jesús han usado este hecho que una mujer fue la primera persona en ver a Jesús resucitado, como una poderosa evidencia en favor de la veracidad del relato. ¿Qué ocurre en Marcos 16, 14 y qué no tendría sentido si el relato fuera una invención? De hecho, en caso de haber fraguado el relato, ¿por qué habría dado una imagen tan mala de ellos mismo? Jesús tuvo que reprenderlos en su incredulidad y dureza de corazón. Desde el momento del arresto de Jesús y sus sucesivas apariciones posteriores a la resurrección, los evangelios describen a los seguidores de Jesús de forma muy negativa. Huyen, niegan conocerlo, no creen, etc. Esto no tendría sentido si el relato fuera ficticio. En contraste su audaz e inquieto, plantable proclamación posterior acerca del Cristo resucitado, así como la esperanza que ella ofrece a todos es una evidencia poderosa en favor de la veracidad de sus afirmaciones. ¿Cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual y de la duda y la incredulidad? ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? Bendiciones, estamos en la lección número 13, concluyendo el trimestre número 3 del año 2024. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Comenten, compartan, escriban también sus saludos acá en los comentarios de nuestros videos de audios de las lecciones de la Escuela Sabática. Y sigue, debe tu mundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!